¿Qué le queda al viendo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahora sí ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Era un estúpido, imbécil, desgraciado! ¡Margo, no! ¡Te matamos! Qué bueno que no te pasó nada. Ya no peleamos, amorcito. Bueno, ya no peleamos. Hola, guapa. ¿Qué le quedas viendo a él? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Belvedoñel! ¿Querés que...? No hubieras... ¡Cuántos años! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Crees que soy impácil? ¡Si te invito, chacromate! ¡Chacromate! ¿Qué? ¿Qué? Gracias.